El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Almería ha concluido tras siete años la investigación del caso poniente por una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de Elegido y ha ordenado el procesamiento de 65 personas, entre ellas el exalcalde Juan Enciso y el exinterventor municipal José Alemán, por el supuesto saqueo de más de 90 millones de euros de las arcas públicas. El magistrado Jesús Miguel Hernández acordó, asimismo, en un autodictado este lunes el sobreseimiento con respecto a 13 de los investigados, cuatro de ellos por fallecimiento. La supuesta trama se tejió en torno a la empresa mixta de servicios municipales El Sur, que era participada por Abengoa y el Ayuntamiento, y varias de sus subcontratas. Las 65 personas procesadas tienen diferente grado de implicación por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos contra la hacienda pública y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Los hechos fueron denunciados por la Fiscalía Anticorrupción de Almería, que abrió diligencias de investigación en 2008.